Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida yo te la daría Si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú Que importa el mundo entero Si lo único que quiero Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente El tiempo huele Yo no muero por amenazarte Que un beso llegue Como el sol y te despierte Si te falta vida yo te la daría Si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Eres tú Solo tú Que importa el mundo entero Si lo único que quiero Eres tú Solo tú Solo tú Eres 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 tú Gracias.